de las pequeñas zorras. Fúyate de las cosas pequeñas, porque a veces las cosas pequeñas echan a perder en nuestra vida las mejores viñas. Muchas vidas grandes, hermosas, bonitas, se han echado a perder por las pequeñas cosas de la vida, a las cuales no le damos importancia, a las cuales no le damos valor, a las cuales no le damos nosotros como su real valor. ¿Qué había pasado? Había un hombre llamado Acam, Acam, que había ido a la batalla contra Jericó, y Dios le había dicho a todo el pueblo, no tomen nada de la naten, no tomen nada de Jericó, por favor, eso no es suyo, no se lo voy a dar por botín, no se lo voy a dar, ustedes de allí no van a tomar nada para ustedes, ¿y por qué? Porque la victoria no es de ustedes, la victoria es de Dios. Así que Dios le dijo, no tomen nada del anatema, pero hubo un hombre que él no le prestó atención a la palabra de Dios, no le dio valor a lo que Dios dice, no le dio significado a las palabras de Dios, no le dio importancia a lo que Dios dice, y cuando uno tiene en poco la palabra de Dios, pues va a cometer errores, fracasos. Así que este hombre calladamente, yo no creo que lo hubiera hecho solo porque no hubiera sido capaz, pero calladamente fue a Jericó, y cuando estuvieron destruyendo la ciudad de Jericó, él estaba por ahí mirando a ver qué bonito, qué lindo por acá, y claro, en el mundo hay cosas que aparentemente son bonitas, en el mundo hay cosas que aparentemente son lindas, y hay cosas que nos atraen, cosas que de pronto nos llaman la atención, cosas que de pronto, otros dijeron, no, pero eso no tiene, ¿qué tiene de malo eso? Pero si Dios dijo destruyelo, destruyelo. Si Dios te dijo córtalo, córtalo, si Dios te dijo termina con eso, termínalo. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y Él sabe, Él sabe mucho más que tú y mucho más que yo. A veces hay cosas que Dios no dice córtalas, Dios es radical en algunas cosas, Él dice, si tu ojo te es ocasión de pecar, córtalo, si tu pie te es ocasión de caer, córtalo, si tu brazo te es ocasión de caer, córtalo. Cuando Dios dice que lo cortes, córtalo. Y acá no escuchó la voz de Dios, tomó dinero, tomó vestidos, tomó un lingote de oro, un ídolo de oro. Y fue, y lo llevó hasta su tienda, y cavó, cavó a su familia, todos se dieron cuenta de lo que estaba haciendo Dios. Y lo enteraron. Y a veces hay personas que piensan que, que sus pecados ocultos, nadie los va a ver. Que ellos pueden tapar las cosas, y nadie se va a enterar. Que ellos pueden hacer las malas cosas, y nadie se va a dar por entendido, nadie las va a ver, nadie las va a notar, que ellos las van a enterrar también. Que nadie las va a enterar. Y algo más, que eso es problema mío. Eso es problema mío. Nadie se tiene que meter allí. Nadie tiene por qué darse cuenta. Nadie tiene por qué decirme nada. Eso es problema mío. Y se olvidan de una cosa. Es que uno no vive solo. Uno tiene una familia a su alrededor. Uno tiene personas que Dios ha colocado a su alrededor al cuidado de uno. Qué responsabilidad de uno. Caín le preguntó a Dios, ¿soy yo acaso guardia de mi hermano? Y nosotros pudiéramos contestar por el Señor. Y dice, claro que somos guardias de nuestros hermanos. Lo que hacemos va a afectar a mi hermano, a mi papá, a mi mamá, a mi esposa, a mis hijos. Si un esposo toma malas decisiones, invierte mal el dinero de su casa, invierte mal lo poco que hayan podido trabajar y ahorrar, y lo invierte sin contar con el consejo de su esposa, de sus hijos, pues va a invertir mal y luego va a dejar en ruina a su familia. ¿Cuántas veces hay mujeres que han tomado decisiones sin contar con su esposo? Y luego eso trae una tragedia a la familia. ¿Cuántos hijos toman decisiones sin contar con sus padres? Y eso luego trae una tragedia a la familia. Y Acán tomó del botín, él pensó, esto no le va a hacer daño a nadie, esto no le afecta a nadie, eso es problema mío. Pero hay un Dios que está ahí. Alguien pudiera decir, el pecado de Adán fue pecado de Adán, no fue pecado mío, pero mire que hay una solidaridad en el pecado. Y hay una solidaridad en la salvación. El que murió en la cruz, cree el Señor Jesús. Pero por esa solidaridad de la familia, lo que Él alcanzó por nosotros, nos alcanza a todos. Pero de igual manera, cuando hay cosas malas que se hacen, eso afecta a la familia. Eso afecta a la familia. Y nosotros nos vemos en problemas de crisis económicas. Nos vemos en problemas lamentables porque se trajo ruina. Vino la ruina a nuestra vida. Vino la ruina a nuestra casa. Vino la ruina a nosotros. Y no entendemos por qué nos vino la ruina. Yo no pensaba, pero eso era seguro que me iba bien en el negocio. Eso era seguro que me iba bien en esto. Eso era garantizado que nos iba bien aquí. Pero humanamente podemos ocultarle las cosas a las personas, pero no podemos ocultarle las cosas a Dios. La vida dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Acán pensó que él podía burlarse de Dios. Que él podía engañar a Dios. Que él podía hacerlo malo y nadie se iba a dar cuenta. ¿Cómo nos damos cuenta quién fue el que pecó en el pueblo? Y Acán dijo, no, ¿quién se van a dar cuenta? Y Dios le dice a José, vaya y eche suerte sobre las tribus. Doce tribus. Echaron suerte y ¡pah! cayó tal tribu. Ahora por las familias de esa tribu. Echaron suerte de tal familia. Ahora de esa familia por los padres de la familia. Echaron suerte y cayó la suerte sobre. Qué doloroso, ¿verdad? Cuando de alguna manera Dios saca a la luz lo que nosotros hemos hecho en los pies. En los pies. Y ahí viene el momento. ¿Qué se hace con esto? Lo que había traído Khan sobre Israel había sido muy grave. Uno, treinta y seis personas muertas. Dos, el desánimo en el pueblo. Todo el pueblo se había visto tumbado. pero ¿por qué Dios nos dejó? ¿Por qué Dios nos abandonó? ¿Por qué Dios nos soltó? Y uno no se explica. Y uno si a usted le ha pasado que algunas veces uno siente como esa extraña sensación. En algunas cosas Dios nos dio la victoria pero en otras como que nos dio la derrota. ¿Cierto? Dios nos extraña pero Señor ¿por qué nos diste la victoria acá? ¿Y por qué aquí nos diste la derrota? El problema es que a veces no nos preguntamos Señor ¿qué es lo que está pasando en mi casa? ¿Qué está sucediendo en nuestro hogar? ¿Qué está sucediendo en la familia? Y esa mañana Dios te dice tienes que atravesar momentos en que vas a atravesar por el valle de la turbación donde te vas a ver en la ruina donde te vas a ver en la derrota te vas a ver derrotado te vas a ver en el piso y no vas a entender por qué. Pero Dios dice cuando estés en el valle de la ruina cuando estés en el valle de la derrota cuando te toque que tener la cara en el piso no te pongas a llorar porque llorar no es la solución llorar no es la solución a ese problema a esa turbación cuando estés ahí tirado en el piso acuérdate que tú no estás solo acuérdate que no caminas solo en esta vida acuérdate que tienes un Dios a tu lado para preguntarle por qué qué pasó qué sucedió y Dios te mostrará Dios sacará a la luz lo que haya pasado Dios nos mostrará qué fue lo que sucedió en la casa qué fue lo que sucedió en la familia por dónde el diablo se nos metió por dónde se nos metió el diablo en la casa porque si el diablo nos pudo derrotar fue porque se nos metió por dónde se nos metió fue doloroso si se me permite fue duro como como el final de esta historia fue duro el final de esta historia tener que llamar a todos los israelitas tener que tomar a la familia de este hombre sacarla cómo estaba ese hombre ese día escondido de su madre ahora ya no era solo el lingote escondido no era solo el dinero escondido no era solo la ropa escondida ahora él mismo estaba como escondido cuando viene la turbación el culpable la turbación él no quiere que nadie lo vea que nadie lo mire en la cara que nadie se dé cuenta quién es pero era inevitable la orden venida de parte de Dios búsquenlo y traiganlo no solamente a él a toda su familia a dónde llevó la locura de este hombre a la muerte de toda su familia como tú turbaste Israel serás turbado como tú turbaste hermano qué bueno que Dios nos dice en estos momentos en estos días a través de todas las enseñanzas de los valles ten cuidado con tus decisiones ten cuidado con lo que hacemos y no actuemos sin contar con dirección porque a veces creemos es mi problema es mi vida es mi decisión no es tu problema de tu vida ni tu decisión tu decisión afectará a muchos otros no es tu no es tu pero es mi no es tu asimil es mi es tu asimil si es mi asimil